Mide 62 centímetros y ella seguramente todavía tratará de reducirla más. ¿Es correcto? Sí, de hecho usaba el corset talla S y antier me compré el XS. No le entiendo, ¿por qué usaba talla S? Talla small. Ah, small. Ah, perdón que se refería a él. Pero ya hay todavía una talla menor a la S, ¿no? Sí, hay XS, 2XS y 4XS. Ahorita estoy en XS, voy a tratar de reducir más. Ya es XS, pero usted mide ¿cuánto? 1.73. 1.73 y ya es de cintura XS. ¡Qué emoción, Chavio! Se nos va a partir a la cintura. ¿Y cuál es el objetivo de querer reducir demasiado su cintura? Excitar. No, pues me gusta mucho, así como que siempre me ha gustado como que la cintura es súper, súper chiquita y así como buchoncita, así con pompita. ¿Señor? Chabubi y cinturitas. Me gusta el cuerpo buchón, Chavis. ¿El cuerpo buchón? Me encanta. Señor, ¿habrá un récord Guinness, un récord Guinness de la cintura más pequeña? Debe haber un récord Guinness, definitivamente, pero la cintura de la que estamos hablando, déjame googlearlo a ver si me ayuda, Yanita. La cintura más pequeña en el mundo, vamos a buscar quién tiene el récord Guinness. Que puede competir, señor, puede competir a ese ritmo. Bueno, es que lo que estamos aquí haciendo es, se llama Katie Young, ella se hizo famosa por tener 38 centímetros de cintura, pero ella usaba una faja, después de haberse hecho seguramente esa operación, una faja corset, ¿le llaman? Usaba un corset. Que está ella misma ajustándolo todos los días, todos los días, y llegó a tener la cintura más pequeña del mundo. Tiene el récord mundial. Aquí está esta persona. No le cabía la poco. Que para muchos les puede parecer atractiva, pero para muchos otros no. Porque muchos pensarían que es una cintura de hormiga. Un reloj de tiempo. Es un reloj de arena. Pero es una diminuta cintura. Eso ya es tu mod, Chavis, ya es mucho. Ya no. ¿Usted va para allá? Ya no es simétrico. No, 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 tanto, treinta y tantos, no. Miren, aquí está otra foto. Yo no sé si esta foto esté manejada por... Ay, no, Chavis, no, no, no. Hay otra chica, ahí va. Se le regresa la comida, Chavis, yo creo. Déjeme, déjeme darles un dato. Hay una muchacha, mide 34.7, tiene 23 años y es de un poblado llamado Burma. Sunain es el nombre de esta chica. ¿Me acaban de mandar la foto? ¿Es ella, Rogelio? Aquí está. Aquí está esta niña. Es una jovencita que a través de ponerse fajas ha reducido tanto su cintura. Digo, pues, no es de 32 como la que me decían hace rato del récord Guinness, pero ella dice tener 34.7. Ya parece un reloj de arena. Sí, pues, eso es lo que ellas buscan. Simétrico. O sea, nuestra foto está funcionado. Bueno, pero ahí se ve rara porque no tiene tanto gusto. Me están mandando más fotografías. Pero no tan exagerada, nada más. Yo le mandaron una mía. Y antes, escuchen esto. Había una persona de nombre Etel Granger y le medía la cintura 33 centímetros. ¡Guau! Pero ella ya falleció. Ella falleció. Desconozco las causas. ¿Y cómo la tenía, Chavis? ¿Mande? ¿Cómo la tenía? ¿Cómo dijo? A ver la foto. A ver. Espérense. Les voy a mostrar. ¿Cómo la tenía? La tenía 33. Enséñenosla, Chavis. Ella es... ¡Qué pediloso! ¡Guau! Etel, vean ustedes. Es Etel Granger. 33 centímetros. ¿Por dónde pasa la comida? Y la cara para cuantos. Los órganos. ¿Cómo, cómo come, señora Chavana, si no tiene panza? Bueno, es que aguántenme una cosa. Aguántenme una cosa. Esa es la cintura, no es... Es el intestino. Y hay un récord Guinness de hombres. ¡Ah! El que tiene el récord... Yo también la pico de 33. Es originario de la ciudad de Monterrey. ¡Ah! Es el número de ese huevo. Es de Monterrey y le mide 55 centímetros. ¡Presénteme! ¡Presénteme! ¡Más o menos andamos en los vientos! ¡Presénteme! 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 ¡45 centímetros! ¡Ay! ¡Y pítenlo abajo! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ay, la pítenla! ¡Miren la cintura! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!